Bueno, vamos a ir con una información de último momento, aparentemente el presidente del Congreso de la República ha dado positivo al coronavirus, así es que vamos adelante Así es, Andri, como bien mencionas, el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez Reyes dio a conocer a través de un comunicado que sí dio positivo al COVID-19, él indica ahí que se realizó un examen y que ya está confirmado que tiene coronavirus, que debido a que se tienen que tomar todas las medidas de precaución en las instituciones en donde él pues está trabajando, en este caso sería el Palacio Legislativo, pues él tiene que estar ya fuera del lugar de labores, tiene que estar aislado y según comentan este comunicado él estará en un tratamiento que se hará desde su residencia, por lo tanto pues mantiene informados a toda la población de que él estará alejado del Congreso de la República como medidas de prevención. Obviamente todas las personas que han tenido acercamiento al presidente del Legislativo pues deben saber esto para tomar todas las medidas de prevención también, recordemos que cuando una persona está cerca de otra que resulta positivo, esta se tiene que someter a cuarentena, tiene que esperar unas semanas o tiene que hacerse el examen también para ver si es positivo o no al COVID-19, pero esto era lo que informaba el presidente del Congreso de la República y mencionaba pues que él está acatando todo lo que le dicen de parte del Ministerio de Salud para poder seguir su proceso médico mientras se recupera del coronavirus. Continuamos contigo Andri. Muchas gracias Carla Mejía por este reporte desde el Palacio Legislativo entonces en donde el presidente del Congreso ha dado positivo a la prueba del hisopado del COVID-19 y ahí está el comunicado que han brindado al pueblo de Guatemala y bueno todas las instituciones del Estado prácticamente tienen personas con coronavirus, es lamentable que ya el virus abarcó a todo el aparato estatal en Guatemala.